Música Tierra Nuestra Magazine Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, Tendencias, todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine Buenas tardes, bienvenidos a Tierra Nuestra Magazine. Para nosotros es un gusto que ustedes estén siempre aquí, que es su canal 100% caleño. No olviden ustedes que estamos saliendo a través de la frecuencia 12, canal C, por la frecuencia 112 de Cali TV y también a través de www.canalcccali.com y en YouTube, ustedes buscan canal C en vivo y en directo y nos pueden seguir donde quieran que estén. Pues hoy en Tierra Nuestra Magazine vamos a hablar sobre el tema de la salud mental. ¿Cómo estamos los caleños en cuanto a la salud mental? Estamos bien locos, cuerdos. ¿Qué es lo que más nos vuelve ansiosos? ¿Qué es lo que más nos genera estrés? En un instante vamos a ampliar este tema que será el que vamos a ampliar aquí en Tierra Nuestra Magazine y valga la redundancia. El pronóstico del tiempo nos dice los organismos ambientales que a esta hora en la ciudad de Cali tenemos una temperatura de 29 grados que se espera, tenemos cielo parcialmente nublado y que se espera para esta noche lluvias con una temperatura mínima de 21 grados centígrados. Bienvenidos a Tierra Nuestra Magazine con este tema que a todos ustedes les va a encantar. ¿Sabe un poco más cómo está la salud mental de los caleños? La Corporación para la Recreación Popular es esa amiga que siempre nos brinda espacios para aprender. Corporación para la Recreación Popular 37 años brindando la mejor recreación cerca a tu casa. La Plata no compra la felicidad pero crea momentos inolvidables compra Lotería del Valle son más de 8.600 millones de pesos en premios Lotería del Valle cambia tu vida El Valle es en vos Cuidamos nuestra ciudad y nos sentimos orgullosos de ella generamos ingresos y oportunidades para todos Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali Recrecarga SAS Transporte de carga masiva y semimasiva Experiencia, seguridad y eficacia Altos estándares de calidad a su servicio Confianza y seguridad para su mercancía con vehículos controlados satelitalmente Recrecarga SAS Oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena Principal Carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo PBX 664-4106 Recrecarga SAS Transporte de carga a todo el país La Corporación para la Recreación Popular es esa mano amiga que siempre nos permite espacios para compartir con nuestros seres queridos Corporación para la Recreación Popular 37 años brindando la mejor recreación cerca a tu casa Y en Tierra Nuestra Magazine hablamos hoy sobre la salud mental Estamos precisamente en la semana de la salud mental para un buen vivir en tiempos de paz Ese nombre suena bastante interesante Sí, tenemos en cuenta que ya mañana se van a firmar los acuerdos definitivos pues con la guerrilla de las FARC, el gobierno nacional a pesar de la oposición y que dicen que solamente se hizo un maquillaje de estos acuerdos y que no se tuvo en cuenta lo que propusieron los del NOP Ese tema está como bien candente y cómo estará la salud de aquellas personas que votaron por el NOP Si se puede decir o meter en el marco de esta salud mental saludamos a Marixa Isaza ella es la coordinadora de todo este evento y la persona que coordina precisamente el área de salud mental en la Secretaría de Salud de Cali Bienvenida Marixa, gracias por estar aquí Muy buenas tardes Marixa Gracias por tu invitación Siempre juntas haciendo programas para la ciudad y desde las mujeres Y desde las mujeres Sí señora Bien, bien importante Empezamos con ese tema como para irnos metiendo de lleno en el tema de actualidad hoy en Colombia Pero yo quiero decir que evidentemente la salud mental es un tema fundamental en el planeta Hoy el planeta está con muchos tumbos en todos lados, ¿cierto? Como historias y cosas complicadas en el mundo entero y precisamente en nuestro país, nuestro país no es la excepción y evidentemente cuando le pusimos este título de tiempos de paz es porque finalmente todo el tema del acuerdo ha movilizado muchísimo y es una situación política que hay que prestar atención en una ciudad como la nuestra una ciudad que tiene un lugar muy grande en nuestro país y su gente también Quiero saber Marixa, ¿qué tanto puede afectarnos esa división o tan marcada, los del sí, los de no que afectó incluso familias en esas formas de pensar tan diferente que se agredieron de una forma u otra y que todavía seguimos sintiendo que hay como mucho resentimiento ¿Cómo poder afrontar esto? Yo creo que, haces una pregunta que nos hemos hecho yo creo que todas y todos en los últimos, desde el 2 de octubre y desde antes que teníamos que estar revisando el tema pero básicamente creo que la importancia de esta pregunta es esto tiene que ver con la diferencia y tiene que ver con la construcción de relaciones más adecuadas y otro con la tolerancia de la diferencia creo que hay elementos fundamentales en la construcción de la salud mental de cada uno de nosotros y porque esto tiene que ver con lo más importante en nosotros que son las relaciones las relaciones unas con otros, unos con otros tiene que ver en cómo, en qué es lo que está pasando y ¿sabes qué pasa? que nos estamos volviendo menos tolerantes al diferente y esto está muy fuerte en diferentes escenarios del mundo ¿Cómo la diferencia, la diversidad se ha convertido en algo que le genera tanta angustia a tantos? Y te puedo preguntar Marisa en este caso concreto, con nombres concretos ¿Cómo un líder, como el ex presidente Álvaro Uribe y senador actualmente puede llevar a tanta gente a pensar incluso con rabia, con odio porque cuando uno habla con muchas personas que están en el no incluso se siente uno agredido porque dicen es que, bueno, empiezan a decir muchísimas cosas incluso horrorosas que este país está en manos de la guerrilla ya que nos tenemos que ir de aquí infinidad de cosas que uno dice, no, cuando otros estamos pensando en que va a llegar por fin la paz Sí, yo lo que creo es que hay unas formas fuertísimas que han pasado históricamente no solamente en este país con los líderes que tenemos hoy sino en el mundo entero han existido liderazgos que fundamentan su accionar en el miedo y esto es lo que ha pasado en Europa ha pasado hoy en Estados Unidos está pasando en nuestro país porque aquí hay un tema y hablábamos en estos días el tema de la desconfianza es muy grande nosotros no confiamos en la otra persona que está alrededor nuestro no confiamos si no confiamos este es un país que el 4% solamente confía en el otro y esa salud mental se nos puede afectar cuando nos insisten y nos dicen mire, es que en nuestro país se va a firmar un proceso de paz pero resulta que usted que fue víctima de esa guerrilla va a quedar sin castigo y entonces eso no es como incrementarle más dañarle la salud mental a la gente llenarlos de odio yo creo que el darle lugar a la rabia al resentimiento y no darle lugar a construir espacios distintos no necesariamente el perdón porque el perdón es como si la culpa está ahí entonces tengo que perdonar la culpa perdono pero no olvido o sea como más bien reconocer que han sucedido hay actos horrorosos hay actos que no son los más adecuados pero que estamos en una sociedad donde para poder construir relaciones distintas tenemos que entender que el otro hizo algo diferente algo que no toleramos pero que tenemos que comprender por qué y esa comprensión es la que nos permite estar cerca de los unos de los otros y poder ser construir pero porque en todos los escenarios y el escenario más que da mayor muestra de esto es la casa ¿cierto? en esos escenarios, en esa construcción los unos con los otros obviamente allí también están estas diferencias marcadas de cuando aceptamos al otro o a la otra persona en mi casa o cuando queremos pasar por encima del otro o cuando ejercemos poder con nuestras palabras con nuestras acciones con nuestras formas de manipular y liderar procesos al interior pues usted toca un punto muy importante que han venido precisamente ustedes destacando en este evento de la semana de la salud mental donde hablan de las violencias en todas sus manifestaciones así como las de género y las sexuales son el resultado pues de muchas patologías mentales que no se han manejado adecuadamente y pudieron prevenirse desde el hogar violencias que terminan muchos casos con asesinatos, feminicidios de su pareja la violencia sexual hacia nuestros niños hacia los menores o la violencia física y psicológica contra las personas adultas ¿Cómo podemos abordar este tema para ya entrar en nuestro tema de la salud mental de los caleños? Bueno, primero decirles que voy a retomar esto que acabaste de decirte de que el nombre que pusimos a este evento esta semana fue la salud mental para el buen vivir en tiempos de paz porque a pesar del acuerdo que fue con lo que entraste nosotros consideramos también que la paz se construye en ese escenario que es la casa en ese escenario primario que es donde nos encontramos en el día a día y justamente Martica en ese escenario es donde ocurren las cosas más complejas respecto de violencia la violencia contra la mujer la violencia basada en género la violencia familiar se da exactamente allí en esas cuatro paredes de la puerta para adentro donde nadie ve que está pasando donde los adultos o los hombres ejercen poder sobre las mujeres o sobre los niños y niñas y estas prácticas obviamente son prácticas que no permiten la paz son prácticas que hacen daño que ultrajan que no permiten que los sujetos las personas se puedan construir libremente les exigen demasiado hay demasiado dolor y lo que llamamos nosotros demasiado sufrimiento social y evidentemente estas prácticas son las que dan este sufrimiento social que se materializa en tristeza en ansiedad en depresión en estas que llamamos nosotros patologías que no necesariamente son patologías genéticas hereditarias sino que son patológicos son contusiones son trastornos que se dan por esa condición en la que estamos bueno y entonces en que estamos fallando porque ahí tenemos que hacer un mea culpa primero en los hogares pero también a nivel de instituciones de salud en nuestra ciudad en las entidades que tienen que ver con este tema si estamos fallando yo creo que en varios lugares uno desde la municipalidad pero desde todos los sectores del estado pero especialmente hay que trabajar en todos los escenarios el escenario especialmente el primer escenario de socialización es la casa el segundo escenario están los barrios y las situaciones pero la escuela como empezar a trabajar desde la escuela también otro tipo de relaciones lo están haciendo los docentes lo que pasa es que es demasiado trabajo el docente tiene que enseñar todas estas horas pero además tiene que darle elementos a los estudiantes a los chicos a las chicas para que puedan poder vivir acercarse entonces como empezar a cambiar ese trabajo porque es que de nada sirve que nos llenen a los estudiantes de números de geografía de cosas que son importantes sí pero que muchos de ellos para su vida futura como profesionales incluso ni siquiera van a volver a utilizar me parece importantísimo lo que estás diciendo y tengo que contarte que tristemente nuestros países ahora están inundados porque se mantengan esas prácticas de las que estás hablando que estamos diciendo que no o sea es más importante que sepa matemática que sepa leer que sepa escribir que es muy importante más que ser persona y esto de más que ser persona que es la construcción que tenemos de darle elementos al otro y a la otra para que puedan enfrentarse a la vida son las que nos están faltando entonces es lo que tenemos que construir día a día pero también nuestros docentes necesitan herramientas y elementos no pueden hacerlo solos ellos han hecho todo un trabajo por ir a la universidad y aprender sobre pedagogía y sobre cada uno de estos temáticas como la química la física la matemática cada uno de estos temas que son necesarios sí para la construcción de competencias en el ser humano pero las competencias y las ciencias sociales tristemente en los países hoy nos está diciendo el mundo entero que menos ciencias sociales que más matemática porque se necesitan más personas para el mercado esto lo que está diciendo es que se necesita más gente para el mercado y menos gente para construir solidaridad y sonoridad y construir sociedades mucho más ¿por qué? porque las ciencias sociales y dar estas herramientas le dan a uno elementos para decir me parece que por ahí es eso que estábamos diciendo al inicio y me parece que por ahí tampoco es poder tener disenso poder tener criterio propio esto necesitamos tener mire vea usted me hace poner la piel de gallina y mire como se pone rosuda la piel porque es que a mí me duele mucho ver por ejemplo niños y jóvenes en la calle obteniendo un ejemplo de sus padres que no es el adecuado por ejemplo cuando van en un carro y tiran la basura a la calle cuando el señor va en un carro lujoso y por ir en un carro lujoso no le interesa agredir al otro por pasarse adelante y ocupar un espacio más adelante ese tipo de acciones o de decir palabras groseras ese tipo de cosas que se debe construir y que es paz no la vemos exactamente y en la calle vemos que es una cosa espantosa por ejemplo yo creo que debemos volver fuertemente a construir unas relaciones más adecuadas y esas se construyen en el día a día en todos los escenarios yo he dicho toda esta semana que este buen vivir en tiempos de paz de salud mental se da en la casa se da en el vecindario se da y pongo algunos ejemplos ponía muchísimos ejemplos pero en eso que te estás diciendo los ejemplos de construcción voy a hacer anecdótica conmigo misma yo soy hija única y yo recuerdo que vivía en un barrio donde mi mamá tenía una amiguita porque al frente había como una tapia o sea que solamente había una cuadra y en esa cuadra solamente habíamos tres niñas y dos niñas de la misma edad o sea mi amiguita y yo y me acuerdo que me peleaba con mi amiguita y volvía a donde mi mamá a decirle que me peleé con mi amiguita y que mi amiguita me pegó y que hace una mamá cuando le dicen que le pegó la niñita sale corriendo a pelear con la otra mamá a decirle que uno no se tiene que dejar que ojo con que le peguen que usted no se puede dejar pegar no se aboba no se deje arúñela estas son lo que nos están enseñando y recuerdo tanto y no se me ha olvidado y seguramente por eso ya gracias a mi mamá estoy en este tema me enseñó de manera muy bella decirme me dijo de esta manera Marixita tu mañana con quien vas a jugar es el por el único que me dijo no tienes con quien salir a jugar mañana no tengo con quien salir a jugar eso era una construcción distinta de como me relaciono en vez de irme a golpear al otro a acabar al otro era decirle ese otro esa otra que está allá es necesaria en la construcción de tu vida y al otro día tenía que al momento tuve que salir a ser mi amiga otra vez de mi amiga otra vez que habíamos perdido la junta en este momento perdimos la junta y volver la junta para entender que la amistad y los lazos son necesarios para construir la vida estamos en tierra nuestra magazine hablando con este tema que me emociona muchísimo la salud mental de los caleños pero especialmente que empieza desde nuestros hogares en un instante regresamos para que Marixa nos cuente así a manera de píldoras cómo estamos los caleños qué es lo que más nos está afectando porque el tiempo vuela en televisión la corporación para la recreación popular es esa amiga que siempre nos acompaña a hacer ejercicio corporación para la recreación popular 37 años brindando la mejor recreación cerca a tu casa la plata no compra la felicidad pero crea momentos inolvidables compra lotería del valle son más de 8600 millones de pesos en premios lotería del valle cambia tu vida cuidamos nuestra ciudad y nos sentimos orgullosos de ella generamos ingresos y oportunidades para todos Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali Servicentro La Coraza Alineación Balanceo Sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite Filtro Aditivos Lavada Brillada Mecánica rápida ACPM Gasolina extra y corriente Medida exacta Calidad y confianza La Coraza Cali Carrera 46 con 54 esquina Avenida Ciudad de Cali PBX 328 5391 Servicentro La Coraza Para la recreación popular este es a mano amiga que siempre nos acompaña a jugar Corporación para la recreación popular 37 años brindando la mejor recreación cerca a tu casa Continuamos con tierra nuestra magazine y en estos minutos finales tenemos datos por ejemplo en Cali las patologías mentales se presentan principalmente en las mujeres con un 59% eso quiere decir que las mujeres somos las más crazy o las más locas aquí en la ciudad o la más llena de responsabilidades ¿será y por eso nos afecta tan mucho de esto pasa porque las mujeres tenemos este rol a lo largo de la historia de ser cuidadoras cuidamos de los hijos cuidamos de los padres cuidamos de la pareja cuidamos del vecino cuidamos estamos en ese está bien ser cuidador nadie está diciendo que no pero esta carga de tanta responsabilidad pero además de eso es una mujer trabajadora que tiene que ir seguramente a buscar también el recurso económico para traer a su casa tantas madres cabeza de hogar que tenemos en nuestra ciudad cuánto estrés da esta situación y sobre todo la situación socioeconómica no tener condiciones de empleo de condiciones para poder vivir son elementos que hacen parte de Marisa pero por qué si la mujer es la más la que más se ve afectada con esos problemas de salud mental porque es la que menos agrede uno escucha en las noticias y casi siempre ellas terminan siendo víctimas ellas no son las que uno escucha que apuñaló a su marido que le pegó un tiro a su marido que lo intoxicó que lo envenenó a él y a sus hijos ¿por qué? porque finalmente las que van al servicio van por condiciones de estrés de depresión y de ansiedad las otras personas yo hoy escuchaba no necesariamente las personas que maltratan al otro tienen una patología no necesariamente acuérdense que es una construcción de relaciones no necesariamente es estar pareciera que la patología o el trastorno mental es lo que hace que el otro actúe de esta manera hay unas condiciones de trastornos que habrá que ponerlas en diferentes lugares unos son los trastornos psicológicos otros son los trastornos del humor ¿sí? como la depresión el estrés los psicológicos lo que tiene que ver con lo cotidiano lo socioeconómico y el mismo estrés pero estas son las causas por las que consultamos porque es que en el día a día vivir es muy complicado Marisa después de las mujeres ¿quiénes siguen? los niños son entre 5 años pero acuérdate que los niños también los llevan las mamás porque acuérdate el trastorno de hiperactividad entonces ese niño está hiperactivo no se queda quieto en la escuela le dicen que no se quede quieto y va y los llevan o el trastorno de lenguaje los niños que no están hablando bien entonces van a los servicios este es un grupo y el otro grupo son los adultos mayores y hemos hablado antes en otros programas tuyos sobre los adultos mayores de la soledad y la tristeza pero también ya no tienen el mismo acceso a los servicios de salud que tendrían antes tienen los niños porque los están llevando también pero los adultos es porque además de su carga orgánica su condición de salud mental es deteriorada porque están abandonados están solos no tenemos una condición adecuada para nuestros adultos mayores ¿y los hombres dónde quedan? los hombres también entran los hombres también están viviendo condiciones yo creí que si todo lo malo le iba a pasar a la mujer Dios mío porque lo que está pasando porque los cuadros que estamos mostrando nosotros también están viviendo los hombres pero estamos mostrando en estas cifras acuerden que las cifras solamente dan unos elementos que habrá que prestar atención y luego hay que buscarle la minucia pero recuerden que son las consultas yo se los he dicho a todos estas son las consultas de los que van a los servicios los hombres no van estas son las consultas que usted o yo hacemos Martica cuando vamos al médico y esto que tenemos se llaman los RIPS los registros de prestaciones de servicios de salud pero los hombres no van es decir que los hombres pueden estar peor que las mujeres habrá que seguir trabajando con ellos habrá que seguir actuando ¿qué los afecta más a ellos? a los hombres los afecta también el estrés también la condición socioeconómica también algunos trastornos trastornos del humor más la depresión en las mujeres ansiedad en los hombres tenemos otras condiciones ¿ese trastorno del humor en los hombres tiene que ver con la tiene que ver con la parte íntima también? ansiedad y en las mujeres más depresión ¿sí? esos son como los trastornos del humor de los que estamos hablando son esos capítulos de depresión o de ansiedad pero a ellos los pone ansiosos más ansiedad hay en los hombres y más depresión pero cuando no tienen buenas relaciones de pareja en la intimidad esa es una las relaciones de pareja pero también por las condiciones económicas pero también por las condiciones que tienen en el empleo tener un empleador que está todo el tiempo exigiéndole el nivel de exigibilidad también hay muchas razones que hacen que a mí me puede dar ansiedad en ese momento porque me está diciendo Edinson que ya tengo que se acabó el programa se acabó el programa y que hay que hacer otro sí pues Marixa quedamos como en punta queremos que al finalizar esta jornada que ustedes tienen esta semana después usted pueda regresar para contarnos como esos balances y todos los aprendizajes que se obtienen porque tienen invitados internacionales con muchos nosotros tenemos invitados del orden de Francia y tenemos invitados de California y tenemos invitados de Bogotá y hemos hecho una semana para la ciudad con cada uno de ustedes gracias a los medios de comunicación que han difundido este evento y lo han colocado en un lugar muy importante mucha gente hemos tenido mucha gente hemos tenido muchos medios le están dando un lugar te acuerdas yo estoy hablando casi 10 años de este tema y estamos cosechando ya estamos hablando de estos temas y comprendiendo que la salud mental para el buen vivir estamos pensando en salud mental en positivo los otros son trastornos condiciones de enfermedad pero ponerlo en salud mental positivo es esto que estamos haciendo es construyendo ciudadanía pues muchas gracias Marixa y aquí siempre tendrá las puertas abiertas en tierra de nuestra magazine y en este que es su canal canal C 100% Caleño la salud mental para el buen vivir en tiempos de paz que interesante tema muchas gracias en la parte técnica nos acompañó Edinson Yanten Jaime Ramírez y César Echavarría que tengan un buen día y buena tarde Tierra Nuestra Magazine Gente Salud Educación Cultura Obras Desarrollo Comunas Tendencias Todo el sabor de Cali y el Valle Tierra Nuestra Magazine Gracias !", Bill Algery Un 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 Un